Despertar para conquistar No hay dolor, victoria quiero hallar Yo no podré caer jamás, sin miedo al dolor, explota mi interior Busco la lucha y el dolor y ser por siempre vencedor ¡Fight! 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 Todos los miedos quedan atrás, viven de completo Con mi legal falla, ya un paz del mejor ¡Fight! 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 ¡Fight ¡Suscríbete! 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 Sí, amable, tienes razón, esta vez hemos pensado en dar espacio, en dar oportunidad a nuevos guerreros. Aquí tenemos al primero, amable. Su nombre es Cristian Reynoso, pertenece al Team Kamikaze Iron Kids de Cuenca. Su peso 63 kilogramos, estatura 1'72 y bueno, pues es un debutante, pero es un muy buen muchacho, no es un gran striker como es clásico y típico de los Kamikaze. Así es, siempre Kamikaze con su gran corazón, su fuerza, su técnica, sabemos que no nos van a decepcionar. Y como te dije, pues, nuevos guerreros que vamos a esperar que nos den un gran espectáculo. Así es, mi querido, amable. Bueno, esperemos para ver. Te cuento que Cristian Reynoso se enfrenta esta noche a otro conocido striker de la ciudad de Cuenca, ¿no? Bueno, su nombre es Carlos López, pertenece al Team Kao Combat de Alex Jiménez. Bueno, Alex Jiménez es un profesor de kickboxing, ¿no? Muy conocido, es campeón mundial de kickboxing. Y como puedes ver, la actitud del muchacho, ¿no? Bueno, son muy jóvenes. Carlos López tiene 18 años, amable, pero como te dije, ¿no? Maneja muy bien sus piernas, golpes de puño muy veloces. El muchacho es, creo que él comenzó con el taekwondo desde niño, ¿no? Y pues a seguir una carrera de kickboxing junto a Alex Jiménez. Y bueno, pues, ahora estamos dándole oportunidad a estos muchachos. Sí, Carlos se ve que entra con gran actitud, se le ve predispuesto para esta pelea. Y bueno, siempre la juventud nos lleva a eso, ¿no? Que podamos entregar todo. Ahora estamos viendo ya, pues, el reglamento normal donde se le coloca vaselina para dar protección a los golpes, donde tienen que ir quijada, ceja, nariz. Entonces, con esto ingresan al octágono y esperamos ver una gran pelea por la actitud que están demostrando, doctor. Así es, mi querido amable. Bueno, pues, bueno, esto no hubiese sido posible si no es gracias a la productora, ¿no? A nuestra productora de siempre, Red & Blue, que siempre se pasa con su trabajo. También queremos agradecer a nuestros fotógrafos, Miki Capello y Brian Tamayo, y a nuestro gran diseñador, Christian Ray-Ban. Todo lo que ustedes vean en redes sociales, en la caula, todo es gracias a Christian Ray-Ban Diseño Gráfico. Bueno, pues, aquí tenemos, ya mismo comienza la pelea amable, nuestro frontman. También queremos agradecer a Alexander Cedeño, que creemos que es el mejor frontman del Ecuador, pues, siempre con sus grandes presentaciones. Excelente. Vamos a presenciar un gran escenario donde estamos, pues, viendo que la actitud, como te dije, de los muchachos está al máximo. Y, bueno, también vemos a nuestro gran conocido también como árbitro, a Diego Pérez, que también es un excelente peleador, y será el que arbitre esta pelea de esta noche. Así es, mi querido amable. Pues, como puedes ver, es emocionante, ¿no? El local totalmente abarrotado, totalmente lleno, ¿no? Entra una persona más al local amable. Genial, la gente estaba esperando a que Ema vuelva, a que Ema regrese de sus cenizas, y como siempre lo ha hecho en grande. Como tú acabas de decir, Gorky, tenemos un escenario a tope. Y la gente, sé que no va a salir decepcionada, estamos viendo de inicio esta actitud de estos muchachos, que no me cansaré de decirlo. Y, bueno, en este momento van a recibir las reglas del juez, perdón, del árbitro, y veamos cómo se desempeñan. Bueno, como siempre, ¿no? La experiencia de Diego Pérez, él ha peleado varias veces ya en Ema también, y pues ahora está arbitrando esta pelea, ¿no? Gracias a él también por siempre el apoyo, un gran peleador, un gran guerrero. Bueno, pues, y comenzamos amable. Esperemos a que den tiempo y veamos la primera pelea. Ahí se viene el primer combate de la noche. Estamos esperando a que dé la orden, que esté lista la mesa de jueces, que se cerraba la puerta, que todo esté en regla, a que Diego, pues, dé inicio a la pelea. Bueno, pues, vamos amable. Como te dije, comienzan miriéndose un poco. Sí, los dos son strikers, la pelea va a ser arriba. Muy buena patada por parte de Cristian. Ya no se fueron al piso. Y algo pasó aquí, algo pasó amable, algo pasó aquí. ¿Qué sucede? El hombro de Carlos López. No puede ser. ¿En qué momento? Creo que al momento de la caída se vizlo con el hombro, sí. ¿La nueva repetición? Claro, cae mal. Cae mal. Ahí está, mira. Qué pena, qué pena. Hemos iniciado segundos del primer round. Y tenemos... ¿Qué sucede? Está pidiendo que le coloquen el hombro. Wow, es increíble. Rubén Orellana, que también es un escritor de artes marciales, está tratando de acomodarle. Parece que sí. Y le acomodó. Sí, impresionante. Bueno, ahora amable, ¿cómo? Ahora vamos a la parte de la legalidad. Esto es... Bueno, ahí tenemos a nuestro médico también, ¿no? A ver. Pero sí, parece que sí, que logró ubicar el hombro. Ahora, como tú acabas de decir, en la parte de la legalidad, no sé qué digan los jueces. Esto en las reglas de MMA, ¿Cómo se lo lee? No tengo idea, pero... Está otra vez de pie. Mira, esa es la gran ventaja. Está como si nada, está como si nada. Es la gran ventaja de ser un joven, de ser un guerrero y... Mira, otra vez. Espectacular. Realmente asombroso esto. Veamos que le dice Diego. Ahora, yo quiero saber, amable, si es que esto... dentro del reglamento... Bueno, esto no es común, ¿no? Ahora, lo que yo quiero saber es si dentro del reglamento, el muchacho puede continuar... Sí, está haciendo la consulta a Diego, justamente a la mesa de jueces. Pero, mira, la actitud de Carlos es lo que me sorprende. O sea, él es el que está pidiendo continuar realmente. Y está como si nada. Sí. Increíble. Realmente, es primera vez que yo veo esto. Alguna vez en el boxeo se dio, ¿no? Alguna vez, sí, yo también vi eso y, bueno, el boxeador continuó a pesar de su... de su hombro desbloqueado. Y noqueo, ganó esa vez la pelea, ¿no? Sí. De pronto puede ser que algo suceda similar a lo del boxeador. Bueno, reanudaron la pelea. Sí, increíble. Excelente esa actitud. Empezamos. Clásico de un striker, ¿no? Mira las patadas. Qué bonitas patadas, ¿no? Como yo te comentaba, Amable, ambos fueron taekwondo-sistas cuando niños, ¿no? Y luego continuaron con una carrera de Thai y de kickboxing. Mira las patadas. Increíble. Sí. Muy bien. Salta a la vista. Ahora hay un... Ahora esto emociona muchísimo al público, ¿no? Como vemos, toda la gente se pone muy contenta. No solamente es por la técnica que demuestra, sino por la actitud que tienen. Así es. Eso es lo que hace que también el peleador se gane a la gente. Otra vez. Otra vez. Qué pena. Ahora, Amable, bueno, esto es lamentable, ¿no? Porque tendríamos que consultar en el tema de ya el reglamento como tal, ¿no? Diego Pérez. Si es que podía continuar porque quedó sensible el hombro, ¿no? Realmente yo no te podría en este momento dar un criterio. Sí, tendríamos que ver los jueces, que es lo que dicen. Y sí, como tú dices, llegar a las reglas para revisar este tema. Qué pena, porque realmente los muchachos estaban dando el todo por el todo. Ahora, Amable, esto sería un no contest, ¿no? Yo pensaría que es así. Absolutamente. Porque no ganó nadie la pelea. Señoras y señores, la decisión de los jueces en este momento al minuto cincuenta y seis de el primer rato. Segundo cincuenta y seis. Este combate está declarado no contest. Claro, como te decía, ¿no? Así es. Ahora, ahí vemos, ahí vemos que le dirige el cuerpo de la Cruz Roja a la ambulancia. Y bueno, pues esperemos de que esto tenga un buen final, ¿no? Ahora, bueno, Cristian Reynoso festeja la pelea, hizo un buen papel. Los kamikazes, como siempre, nunca fallan, siempre se presentan, están al peso. Siempre, es muy respetable el profesor Miguel Ángel. Miguel Ángel siempre ha sido una persona sumamente correcta y ha manejado siempre a sus muchachos, a sus profesores de una manera muy correcta, ¿no? Ahí tenemos al profesor del team Iron Fist Kamikaze. Bueno, mi querido amable, vamos con la segunda pelea de la noche. Pues qué emocionante ver todo el coliseo lleno, ¿no? Abarrotado, ¿no? Entre una persona más. Eso es gratificante para nosotros. Bueno, pues quería agradecer a nuestro principal auspiciante, Ergy Energy Drink. Si no fuera por ellos, créeme amable que no hubiese sido posible esta noche, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a la crema innata de Cuenca también siempre en la primera fila. Grandes amigos, muchísimas gracias por el apoyo siempre. También quiero agradecer a Barber Shop Mostouch, mis grandes amigos, Fercho Guerra y Diego Mejía, ¿no? Han venido a hacer vida aquí en Cuenca. También fueron tus, son tus amigos amables, ¿no? Así es, mi querido Gorky, mi amigo Fercho, pues fue mi... Gran Jujitero. Gran Jujitero y de mi profesor de Muay Thai también en aquellos tiempos. Entonces, tremenda persona, tremendo peleador. Y como tú dices, vino a hacer vida acá en esta hermosa ciudad de Cuenca. Y pues sabemos que le va muy bien. Sí, sí, sabes que yo los he visitado, ¿no? Sí, muy bien, les va muy bien. Hacen un gran trabajo aparte, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos amable a nuestro conocido ya Kurtzman. Diego Lema, nuestro gran amigo, siempre nos está acompañando en los eventos. Bueno, pues vamos con los datos. Juan Roldán. Juan Roldán es otro striker, ¿no? Bueno, en Cuenca es una ciudad caracterizada por los strikers. Es alumno de un muy conocido profesor, el profesor John Arevalo. Gran kickboxer, muy buen striker. Bueno, pues Juanito también es debutante. Juan Roldán ha hecho judo también, ¿no? Desde muy joven ha hecho judo. Si no estoy mal, creo que como cuatro o cinco años ha hecho judo. Y pues es un muy buen muchacho, entran a todos los días. Y pues vamos a ver. Y aquí tenemos un contrincante amable. Debe ser conocido tuyo, ya que es paisano tuyo. De la hermosa capital, Quito. Mi querido Gorky, estamos ahora con José Ignacio Salgado. Es alumno de otro gran peleador, Maurilio Álava. Ellos entrenan en Team del Valle MMA. Y bueno, vamos a ver una tremenda pelea esta noche. Ya que, como insisto, se hace presente la juventud. Y eso pues va a hacer que, como se dice, se saquen chispas. Así es, mi querido amable. Bueno, pues, y yo te comento que, bueno, yo he tenido muy buenos comentarios de José Ignacio Salgado. Maurilio Álava, tú lo conoces muy bien. Es un tipo dedicado al entrenamiento toda su vida. Ha hecho kickboxing, ha hecho boxeo. Fue alumno del profesor Weber Espinoza. Luego, con Fernando Soluso, aprendió lo que es el grappling, ¿no? Y pues, es bueno en todos los ámbitos, ¿no? Piso, parado, ahora hace muchísima lucha desde que entrenó en Estados Unidos en American Top Team. Bueno, pues, José Ignacio, te comento, tiene 18 añitos. Esta pelea está pactada en 57 kilos. Tiene un metro 69 centímetros de estatura. Y, como te dije, está debutando. Ahora paso al segundo. Escuchemos ahora la presentación, pues, amable. De esta noche. Señoras y señores, en la esquina roja. Con 57 kilogramos de peso. Un metro 69 en estatura. Con cero peleas ganadas, cero perdidas y cero empatadas. Representando al American Top Team y Team del Valle. Él representa a Quito, Ecuador. Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a José Ignacio Salgado. Bueno, pues, amable, para que sepas, ¿no? José Ignacio es un excelente luchador. Hace muchísima lucha con Mauricio Álava. Vamos a ver si es que, frente a un muy buen striker, cómo se desenvuelve. Ahora sigamos con un fuerte aplauso a Juan Vicente Ronda. Da gusto ver sangre nueva. Hemos vuelto a los cuatro años, amable. Y, pues, ahora vemos caras nuevas. El deporte ha crecido muchísimo. Hay que dar oportunidad a estos jóvenes de Gorky. Y, bueno, si es alumno de Maurilio, estimo que un poco la pelea se irá al piso. Como tú lo acabas de decir, Maurilio es un buen jiu-jitsuero y ahora está también haciendo mucha lucha. Bueno, vemos que ahora el árbitro es Mauricio Naranjo. Está dando las indicaciones del caso. Entonces, veamos a ver cómo se desempeñan estos muchachos esta noche. ...de los cuatro deportistas a sus esquinas. Bueno, siempre la actitud característica, ¿no?, de la juventud. Estos muchachos vienen con mucha hambre de gloria. Quieren mostrarse, quieren demostrar, pues, lo que han entrenado toda su vida, ¿no? Perfecto, no chocan guantes. Un poco de estudio. Bueno, están midiéndose recién en la pelea, en los primeros segundos de la pelea. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta pelea, pues, amable. Sí, José Ignacio se lo ve más calmado, un poco estudiando de mejor forma. Bueno, y ahí conectó. En la derecha, de parte de Juan Roldán. Ah, mira. José Ignacio, cómo lo desafía. ¡Oh, lo que te dije! ¡Lindo! Lo que te dije. Así es. Esto se veía que tenía que ir al piso porque... ...Maurilio trabaja muy bien esa parte. Yo estimo que aquí vamos a poder ver una sumisión. Ya ganó la espalda, mira. El golpe es importante porque ahí es cuando tú puedes encajar la famosa Mata León. Eso es lo que está trabajando José Ignacio. Con el golpe para que pueda desubicar. Parece que lo tiene. Ya lo encajó. Perfecto. Está bien encajado. Creo que no va más, amable. Sí. Ahí está. Sí, rápido. Excelente. Bueno, pues, muchas personas se preguntarán por qué terminan tan pronto las peleas. Esto es MMA, artes marciales mixtas. Esto se puede acabar en segundos como puede durar los tres rounds o los cinco rounds en el caso de que sea pelea por cinturón o pelea de la noche. Y pues, en esta oportunidad, José Ignacio de Mocro, que es superior en grappling. Es superior, como te dije, se lo veía más calmado. Estudió de mejor forma como entraba Juan. Y encajó muy bien. Señoras y señores, al minuto 20. Muy bien. Muy bien encajada. Al minuto 20. Mata León. José Ignacio Sánchez. Y la felicidad del muchacho. Segurísimo vamos a verlo en las próximas ediciones de EMA. Absolutamente, porque esta experiencia le da confianza para continuar y, pues, seguir conquistando triunfos, ¿no? Así es. Bueno, mi querido amable, se viene una de las peleas más comentadas. Bueno, ya es conocido nuestro, ¿no? Ricardo Centeno, que lo volvemos a ver a los años, ya mucho más grande, mucho más pesado, mucho, mucha más masa muscular. Y aquí tenemos, pues, Ricardo Centeno, luego de su última pelea en el EMA. Él se dedicó a entrenar con Estefano Popescu, ¿no? En el Team Estefano. Así es, aquella vez cuando hizo su pelea en EMA, pues, era alias Babyface. Recordarás, Gorky. Ahora, como tú dices, llega con más experiencia. Llega a probarse nuevamente en la jaula. Sabemos que ha entrenado muchísimo para esta pelea. Lo vemos con buena preparación. Y, bueno, veamos... Ahora, bueno, amable, tú que has estado más de cerca con él, ¿cómo lo ves? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Cuál ha sido su cambio? Sabes que realmente ha crecido muchísimo en el tema de striker. Es bastante bueno. Su jiu-jitsu también ha mejorado. Y, básicamente, la experiencia. Tú sabes que eso es lo que cuenta en este tema. Así es que sabemos que viene concentrado. Parece que hay una motivación, un muchacho. Es nuestro fanático número uno, te comento. Es hijo de un gran amigo mío, Juan Pablo Vidal. Pues, le encanta a su hijo, le encanta el deporte. Qué maravilla. Esto atrapa a grandes y a jóvenes. Y esto debe ser un sueño cumplido para un niño. Así es, así es, así es, amable. Bueno, pues, veamos los datos de Ricardo. Él está en el RC Team. Edad, 25 años, 77 kilogramos y 1 metro 81 centímetros de estatura. Tiene con un récord de dos ganadas, una pérdida y cero empates. Estilo predominante, pues, de striker, como todos ya lo conocemos a Ricardo. Es increíble cómo ha crecido este muchacho. Está de lo que lo conocimos. Bueno, ahora llega un tremendo peleador, también conocido de la casa. Ariel Pereira, de Guayaquil. Bueno, Ariel Pereira es un cinta negra en Brasilia, en Jiu Jitsu, como te digo. El profesor alumno del profesor Fernando Soluso, que lo tenemos ahí, pues, bueno, comentemos un poquito del profesor Fernando Soluso. Y yo creo que es, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel de América Latina. Un gran Jiu Jiu Jitsu, muy conocido, un excelente grappler. se ha caracterizado siempre por tener tremendos peleadores, tremendos competidores si no estoy mal y ha sacado cuatro campeones mundiales del Ecuador uno de ellos es el gran profesor Freddy Coronado de Cuenca que te cuento tiene su academia Alliance aquí en Cuenca y pues bueno Ariel Pereira es un peleador que en el último EMA en el EMA 8 perdió su pelea frente a Jefferson Angulo como lo vemos aquí pues no Ariel Pereira viene de Guayaquil es del Team Alliance como te dije tiene 23 años apenas también 77 kilos de peso y un metro con 78 centímetros de estatura él también tiene dos peleas ganadas una perdida y cero empates esta pelea va a ser de excelente técnica Amable absolutamente muy alto, muy alto Ricardo lo vemos muy tranquilo también Amable como te dije concentrado va a tener que aprovechar su alcance, su estatura tiene ventaja, tiene ventaja ahí ahí está Ricardo muy concentrado bueno te cuento que ambos peleadores vienen tras el cinturón de los 77 kilos ambos quieren quieren pelear por el cinturón de los 77 kilos Amable y pues vamos a ver cuál de ellos es el que entra en competencia porque recuerda que en este peso, en esta categoría también tenemos al Toro Sánchez Cristian Sánchez, tenemos a Peter Torres que es un excelente peleador tremendo peleador el único ecuatoriano que ha ganado en Brasil me acuerdo a Félix Maumau en el Xoto Bope 33 y no estoy mal una pelea que nos emocionó a todos ha llegado a otro nivel realmente Peter Torres esperemos, ojalá poder tenerlo en el siguiente evento de EMA bueno pues para eso ya se vienen varias sorpresas Amable que ya vamos a comentar en el trayecto de la noche y bueno pues veamos qué es lo que pasa en esta pelea veamos cuál es el final aquí tenemos dos estilos, ¿no? striker y glapper así es bueno pues arrancamos Amable como los peleadores, como te dije en la experiencia un poco estaban midiéndose pero Ariel decidió ir directo a la botada él es Jiu Jitsu va a tratar de dominar en el piso ahí por supuesto lo está intentando encajar una palanca al brazo veamos La posición no creo que le ayude mucho No, porque está contra la jaula Necesita estirar el cuerpo Para lograr el cometido De esa llave Ahora Ricardo está muy fuerte No se va a dejar Tampoco someter muy fácilmente Pero bueno, ahora cambia Golpea, golpea, pero está con peligro De un triángulo Así es, y eso es muy peligroso Porque Ariel es especialista en esto Entonces va a ser complicado Que Ricardo pueda salir De aquí Ahora, ¿cómo podría defender Ricardo Centeno? ¿Cómo podría salirse? Porque está encajado en este momento el triángulo Sí, bastante, bastante Difícil Más que golpea, mira, son muy contundentes Pero Ariel tiene gran experiencia Ya Tapeo Tapeo Tremendo Tremendo O sea, no esperábamos un final tan rápido Así es Increíble, pero Ariel, ¿qué cinta tiene en Jiu Jitsu? Cinta negra Cinta negra en Brasil Claro Ahora, mira Complicadísimo que Ricardo O Ariel haya No había podido dejar que salga de ahí No Mira Mira, inmediatamente Buscando la votada Buscando la votada Y claro Está en su ambiente En su mundo Ariel Ahí defendió bien Ricardo Centeno, ¿no? Defendió bien, pero Otro, bueno, la experiencia El nivel de Jiu Jitsu De Ariel Pereira Acabas de decirme que es un cinturón negro Entonces Imposible Que pueda salir fácilmente Ricardo de ahí A pesar de que golpeó Golpeó, castigó a las costillas Castigó a la cara Pero no Y se lo ve muy fuerte físicamente También Ariel Pereira Preparados al cien por ciento Los dos, unos atletas Bueno Bueno, pues ya sabemos Quien entra en la competencia Por el cinturón De los setenta y siete kilos Y esa categoría Me puedo adelantar Amable Que va a estar Increíble De ataque Escuchemos, Ariel Pereira Primero que nada Buenas noches, Cuenca El principal objetivo Era ganar esta pelea Espero la próxima A final por el título Porque le voy a arrancar la cabeza A quien quiera quitarme mi kit Te comento que no eres El único peleador Que está disfrutando Por el título Te comento que tenemos también A otros peleadores ¿Qué le tienes que decir A resto de tu división? No estoy Que soy el mejor Estoy aquí Siempre seré el mejor Y el que tenga duda De esto puede Invitarme Si tiene duda Y si tiene que traerme Y con gusto los atiende Muy confiado Ariel Pereira Ganó Así es Un gran peleador En el primer round Definido esto Veamos que dice Ricardo Y al público Y al público de Cuenca Buenas noches Con todos Quiero agradecer primero El apoyo de todas las personas Que estuvieron detrás de mí Sinceramente Me preparé mucho Para esta pelea Con una falla técnica Pero Karé más fuerte Y salé ¿Qué se pasó por tu cabeza Cuando nos fiestes atrapado Por ese triángulo? No Estaba buscando salir Golpeaba un poco Para poder salir Una falla técnica Y fue una buena victoria De Ariel Esperamos verte más fuerte Señoras y señores Ese señor Ricardo Centeno Bueno Acabamos de ver Una pelea muy técnica Entre Ariel Pereira Y Ricardo Centeno Ariel Pereira Quiere el cinturón De los 77 kilos Pues vamos a ver Qué pasa en la carrera Por ese cinturón Recordemos que tiene Varios Varios peleadores Que Que entran en esa carrera Está el Toro Sánchez Bueno mira Nuestra bellísima Rebeca Aguilera La bella y la bestia Un abrazo Nuestro amigo Pablo Montalvo Si Siempre nos acompaña Mi querido Pablo Siempre está con nosotros Y pues déjame comentarte Un poco Mi querido amable Sobre este peleador Viene del Team Kamikaze Es un alumno Del profesor Miguel Ángel Mendoza El líder De los Kamikazes Pues es un excelente Striker Te cuento que Que a pesar de que Que tú veas En el kart Que es debutante Él tiene muchísima experiencia En los torneos internos Que hace Kamikaze Y los de Shoto Que el muchacho Tiene una excelente pegada Muy veloz Y pues aquí miras Tiene 21 años Esta pelea está pactada En 66 kilogramos Tiene una estatura De un metro Con 70 centímetros Y pues como te decía Peleador Muy técnico Ya lo vas a ver Él es profesor En Iron Fist Kamikaze De Cuenca De paso Quiero saludar Al profesor Andrés Cabrera A Juan Carlos Ochoa Y a Juan Sobrino También Que ellos manejan Las tres academias De Kamikaze En la ciudad de Cuenca Y pues aquí tenemos Otro Cuencano Amable Muy conocido En nuestra ciudad El personaje De la camiseta azul Es el profesor John Arevalo Como te decía Es un kickboxer Muy conocido Es un excelente profesor Gran persona Vamos a ver Como les va A sus muchachos Al primero Bueno A Juanito No le fue tan bien Con José Ignacio Pero pues vamos a ver Con Lucho Guillén Amable Como te decía Gran striker Característico De la ciudad de Cuenca Si Se nota Que los muchachos Vienen muy preparados Físicamente Tu acabas De nombrar A los profesores Obviamente En Kamikaze Existe un corazón De guerrero Siempre Y ahora vamos a ver A Lucho Guillén En su desempeño Y parece que va a haber Una tremenda pelea También Ya que estamos hablando Igual de dos Striker Si Yo te aseguro Que esta pelea Va a ser Totalmente De pie Y pues como puedes ver Tiene 24 años También Muy joven 66 kilogramos De peso Este es un poco Más alto Que Leo Pacheco Un metro Con 76 centímetros Y pues también Está debutando En esta ocasión Profesionalmente Vamos a ver Vamos a ver Entra con muchísima Confianza Con su moicano Lucho Guillén Como te decía Es un personaje Conocido en Cuenca Muy buena persona Muy buena persona Y muy dedicado Al entrenamiento Si la actitud Lo dice todo Del muchacho Entra con Gran confianza Recibiendo también Leo Pacheco Últimas indicaciones De la esquina Y ahora Pongamos atención A la presentación Mi querido amable Me emociona ver Este coliseo Totalmente lleno Créeme que Después de cuatro años Esto es muy motivante Para mí No es para menos Gorky Ya que Ema Es La primera empresa De artes marciales Mixtas Y no era para menos El tener un lleno Total esta noche Así es que La gente vino A disfrutar Vino a ver Grandes peleas Y eso es lo que Tenemos hasta el momento Si amable pues Vamos a ver Vamos a ver Como se desenvuelve Esta pelea pues Leo Pacheco Se lo ve muy tranquilo De la misma manera Podemos ver ahí A Lucho Guillén Se nota una diferencia En la estatura Mucho más largos Los brazos Tiene extremidades Más largas Entonces Asumo de que va a utilizar Esa ventaja Así Vamos a ver Concentrados Bueno No chocan guantes Comienza Comienza Lucho Guillén Con el jab No A marcar un poco De distancia Como siempre El estudio previo Tú sabes que Hay que cuidar muchísimo Y ver como Conectó La banda Era Loki Leo Pacheco Muy bien Muy Muy buen boxeo Utiliza muy bien El jab Lucho Como te decía Va a intentar Lucho Guillén Utilizar Sus Extremidades Más largas Y está marcando Muy bien La distancia A pesar de que Leo Pacheco Conecta Ya su Tercera Loki Así es La especialidad Es Muay Thai Un golpe Bajo Pasa Conociendo Un kamikaze Debe haber sido Un fallezo Durísimo Bien colocado Lastimosamente Bueno Dolcho Guillén Tiene 5 minutos Para recuperarse Eso dice La regla Del MMA Tiene 5 minutos Para Poder Que se lo amerita Porque si es que Hay una recuperación Antes Parece que le afectó Mucho el gol Se va a tomar Se va a tomar Su tiempo Ya que Obviamente Le ayuda A eso A organizar Sus ideas Un poco Ver su estrategia Y Lo está tomando Con calma Como te digo No tiene prisa Así es que Creo que se va a tomar Los 5 minutos Bueno amable Cuéntame un poco Cómo ves Este evento En sí Esperabas Esta resurrección De EMA De esta manera Con lleno total Con un apoyo De la gente Masivo Así es Gorky No era para menos Bueno Continuamos Con Con la pelea Bueno conectó Loki Las patadas Y bueno Vamos a ver Inmediatamente Castiga Pero se paró Nuevamente El golpe bajo Esta vez fue De rodilla Si Lastimosamente Son dos En seguidilla Ahora amable Según el El reglamento Un segundo Golpe bajo Dentro del Del mismo round Mira Si pero Como tu ves Es el El énfasis Que le ponen Y obviamente Llegan estas Rodillas Que Pues Se dan Sin ninguna Intención ¿No? Diferente sería El hecho De que lo hagas Con intención Entonces Ahí si El árbitro Tendría que Quitar Bajar un punto Así es Pero en este caso Es El ímpetu Que tienen Los peleadores Parece que no fue Muy grave Como el primero Entonces Vamos a empezar Nuevamente Hay una advertencia Por parte del árbitro Bueno Bueno Se reanuda La pelea Salió más agresivo Leo Pacheco Esta pelea Se está mostrando Muy técnica Bastante técnica Y por parte De Lucho Guillén Pues mira Parece un profesional Bueno No parece un profesional De hecho Estas peleas Ya son profesionales Te comento Que Los resultados De estas peleas Van a ser Registradas En Sherdog Topology Y Mixer Martial Arts Entonces ya Hablamos de Profesionalismo En todas Las Las peleas De esta noche Muy bien Como conectan Las rodillas Ambos peleadores Y ahí conectó Un muy buen Corazo Excelente Muy agresivos Los dos Eso es lo que le gusta A la gente Si El contacto Definitivamente Realmente directo Wow Codo Maravilloso Muy bien Increíble Increíble Wow De lujo Codo perfecto Que le entró A la quijada Y automáticamente Un caos Ya tenemos Ganador En esta pelea Bueno Miremos Bueno Ahí está El primer golpe Bajo ¿No? Hermoso Realmente Este codo Que acaba Que acaba De conectar Leo Ese es el segundo Golpe Sin Sin intención Golpe bajo Sin intención Claro Pero mira Y Lucho Guillén Conectó Muy bien Conectó Buenos golpes Ambos peleadores Se lo veía Un poco más Tranquilo Estudiando Mejola Pero Lindo Un codo Realmente Es mortífero Es Es un martillo Eso A la quijada Excelente pelea Y se la lleva Leo Pacheco Me hubiese gustado Ver un poco más De esta pelea Porque estaba Muy técnica Muy bonita Hicieron una gran presentación Absolutamente Hubiéramos querido Ver más Pero Tú sabes Esto es MMA Y el Momento Cualquier momento Podemos tener Un cao como El que acabamos de ver Así es La felicidad De todo el equipo Festejando Como no podía ser Y bueno pues El Team Kamikaze Se lleva la segunda victoria En esta noche Eso Quiere decir El entrenamiento Profesional Que han tenido Y la dedicación Que le han dado Para Estar en un Gran evento Y en una gran Empresa Como ese Así es Bueno ahí tenemos A Marcelito También De Marcelito Pastelería Un gran amigo Nos ha ayudado Nos ha apoyado Con el transporte Para los peleadores Un muy buen tipo Excelente servicio Hemos sido parte De esto Y realmente agradecidos Con toda esa Gratitud De todos los Dos pacientes Bueno realmente Emocionados Por la anterior Pelea Amable Muy linda Pelea Y bueno pues Se viene Uno de los Peleadores Más conocidos De los Demadictos Del Ecuador Yo siempre digo Que los Los de Los de la Dinastía Lin Los tres Hermanos Lin Kango Son unos Grandes Peleadores Lo han demostrado Nadie puede Negarlo Grandes Guerreros Gran Escuela Y mis Respetos Nunca olvidaré La pelea De Dani Lin Kango Frente al Predador Stalin Franco Recuerdas En el Lema Que fue En Quito Así es Gorky Fue una Pelea Realmente Espectacular Donde Dani No Dejó Que se Llevara La pelea Stalin A pesar De que Tenía Encajado Una palanca Al brazo Que Se hacía Un arco Pero La fortaleza Y el corazón Que tienen Como tú Dices Los La dinastía Lin Lin Kango Pues Hizo que Él pueda Salir Y Ganar Esa Esa Tarde Y ahora Lo tenemos De vuelta Tremendo Peleador Sabemos Que vamos A tener Una gran Pelea Y lo va A dejar Todo por El todo Esta noche Dani Si bueno Dani Te cuento Que Que viene Invicto Con un Récord Perfecto Esta pelea Es por el Cinturón De los 57 kilos Creo que Esta Puede ser Una de las Peleas De la noche Vamos a ver Que es lo Que pasa Porque Miguel Ángel Fierro Que es Su Conrincante Es un Gran peleador Es un Gran peleador Creo que Esta pelea La analice Muy bien Para Para pactarla Aquí tenemos Los datos De De Dani 35 años Él está Prácticamente La flor De la juventud No Estaría En el En el Nivel En el nivel Más Más alto De su De su carrera Así es Tiene una estatura De 1 con 64 Y como te dije Récord Perfecto 5 ganadas 0 perdidas Excelente Strike Tiene 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 Resistencia Increíble Un Anti Grappling Que lo ha Demostrado En todas Sus peleas Un gran Peleador Un gran Guerrero Realmente Emociona Volver a Verlo A Dani Dentro De la Jaula Por su Gran Técnica Su Tremenda Experiencia Y como Digo Su Tremendo Corazón Así es Que Esta noche Espero que no Sea la Excepción No Nos Decepcione Y pues A ver El todo Por el Todo Te cuento Amable Que esta Pelea Inicialmente Iba a ser Frente a Neptalí Vélez Que también Tiene un Récord Perfecto De 8 Ganadas 0 Perdidas 0 Empatadas Pero bueno Tuvo una Lesión Y lamentablemente No pudo Continuar Pero aquí Tenemos A Miguel Ángel Fierro El líder Del Team Yanzatza Coab Jiu Jitsu Bueno Pues yo te cuento Un poquito Sobre Miguel Ángel Fierro Hace dos Meses Le ganó La pelea En Yanzatza Al hermano De Dani A Henry El Pocho Lincango Y En una Batalla Campal Se dieron Con todo Terminaron Muy lastimados Y Pues bueno Pelea de la noche También En Yanzatza Quiero saludar A Toda la La gente De allá Del Oriente Ecuatoriano Que nos sigue Bueno Miguel Ángel Fierro Es un excelente Grappler Pero también Es un excelente Strike Un peleador Profesional A carta Cabal Él viene Él viene Con un récord De seis Ganadas Y tres Perdidas Miguel Ángel Fierro Como te dije Quieres Le cinturón Cuando yo le ofrecí Esta pelea Inmediatamente Me dijo que sí No se hizo problema Por nada Escuchó Lincango Y quiso ir Por el segundo Hermano Así es que Vamos a tener Una gran pelea Tiene 30 años También está En la cúspide Porque tú sabes Este Deporte Por su Por su Por su Rudeza Por su rudeza Mismo O sea No te permite Muchos años De De Práctica Profesional O de competencia Profesional Llamémoslo así Bueno pues Viene con un metro Sesenta y siete Y es un gran peleador No sé qué más Decirte Sobre Miguel Ángel Fierro Solamente esperar A ver una gran Batalla esta noche Excelente Gorky Se lo ve que viene También muy bien Preparado Y bueno Parece que Entonces esto va a ser Una revancha Dani Tendrá que Vengar La pérdida De su hermano Entonces Realmente Va a ser Una gran pelea Así es Así es Amaro Bueno Quiero aprovechar Estos segundos Para agradecer Nuevamente A nuestros Auspiciantes Airgy Energy Drink A Figurage A Sport 360 Food and Bar A Red and Blue También tenemos También tenemos A Ostería Durán Y a Spano Moustache Barber Shop De mis grandes amigos Pues No podía olvidarme De ellos Escuchemos del cárcel De los peleadores Representando a Yansasa Ecuador Y a la Academia Guardia Yansasa Koja Jiu Jitsu Señoras y señores Recibamos con un Buenísimo aplauso A Miguel Ángel Fierro En la esquina Azul Con 58 kilogramos De peso 1 metro 67 De estatura Con 5 peleas ganadas 0 perdidas Y 0 empatadas Representando a Quito Ecuador Es increíble Amable como El profesor Miguel Ángel Mendoza Ha hecho De Kamikaze Realmente La escuela Ha crecido En todo el país Tiene peleadores En todas las ciudades Del país Y pues Ha hecho un gran trabajo Siempre Mis respetos Para Miguel Ángel Mendoza Así es Un saludo A Miguel Ángel Tenemos ahora Arbitrando esta pelea A nuestro Amigo también Rubén Orellana Al cual le enviamos Un saludo Y un abrazo Y Esperamos A que se cierren Las puertas La mesa de jueces Esté lista Y empezamos La pelea Bueno Se siente La emoción En el ambiente Amable Vamos a ver Que es lo que pasa Una pelea Que se va a dar Yo creo 50-50 50% Arriba Y 50% En el piso Así es Vamos a ver Muchísimo Striker Lowkick Realmente Va a ser muy emocionante Vemos que lanza Su primera izquierda Soltando un poco Las piernas Entrando en confianza Y Dani Y Dani Lincango Muy calmado También Bueno Siempre En los De los De los Primeros Segundos Del primer Asalto No estudian Mucho Se fueron Inmediatamente A dar con Todo En este caso Si porque La idea Es terminar Parece Que dice eso Dani Vamos a ver Que tan Difícil Se le pone Esta noche Ahí Creo que Dani Debería Echar la La posición Y empezar A golpear Un poco No se porque Se protege Correcto Eso es lo que Uh Conecto Conecto No se si Desde ahí Puedes Tener Algún tipo De De Ahogamiento No No te ayuda Mucho En la posición La defensa Que tiene Miguel Ángel Aprovechar Dania Lanzar un poco De martillos Los codos Tiene una posición En ventaja Ahí Exacto Bueno Miguel Ángel Fierro Defiende muy bien También Recordemos que Que no siempre El Peleador Que Que está Arriba Está en ventaja En el piso Recordemos que Miguel Ángel Fierro Es Es Yuyitero También Es un excelente Grappler Entonces Dani Lincango Lo que Ahí Ahí comenzó A golpear Y comenzó A golpear Muy bien Conectó Cuatro Cinco Golpes De puño El golpe Es el que Te ayuda Gorky Para que De alguna Forma Puedas Tú Buscar Otro Tipo De Estrategia Porque Desubicas Al Contrincante Entonces Es lo que Ayuda Que También Puedas Ir Diezmando Ya La ventaja Que tiene El contrincante Su cierre En las piernas Por ejemplo Utiliza Golpes De codo Bueno Conecta Molesta Lastima También Y lo Se confió Pero Recupera La posición Inmediatamente No aprovechó Eso Miguel Ángel Que hubiera podido Tenerlo Abajo Pero Volvemos Al inicio En la posición De ventaja De alguna forma Porque Si Miguel Ángel Estuviera golpeando Con codos ascendentes Sería otra cosa Pero en este caso Tampoco Tampoco lo hace Tiene buen agarre Para cuidarse De Los martillos Que estaba Lanzando Los golpes Lo mismo Lo mismo Igual Miguel Ángel Debería estar Golpeando También Molestando Ahí En la cabeza Bueno Ahora Nosotros que lo vemos De De fuera Solamente Comentamos ¿No? Otra cosa Es estar adentro De la jaula Y sobre el tatame Sí Así es Tienes toda la razón No es tan fácil Como parece Pero recuerda Que estamos hablando De De Dani Lincango Y de Miguel Ángel Fierro Entonces son Personas que tienen Mucha experiencia No solamente El hecho De que Tienen Las peleas En la jaula Sino que Tú comentaste De que Los shoto Que se arman Internamente En sus dojos Pues ayuda Que esto Lo puedas manejar De otra forma ¿No? Pero Veamos Veamos Cómo van Desenvolviéndose En los 10 segundos Realmente Fue un primer round En el que Se han cuidado Bastante Conecta Muy buenos golpes Y Bueno ¿Qué opinión Te Te merece El primer round Amable? Creo que básicamente Un poco de estudio Medir La fuerza La técnica Y Estimo que este segundo round Salrán un poco Ya más decididos Y Vamos a ver Un mejor desempeño Yo En cambio Veo todo lo contrario Amable Veo que se conectaron Muchos golpes De puño Se conectaron Codazos De parte De Dani También Un par de patadas Por ahí De De Miguel Ángel Fierro Y mira Hubieron muchos golpes Y golpes muy fuertes Tu punto de vista Mi querido Golgi Ahí está Está lastimado La mano muy pesada De Dani Se nota Se viene el segundo round Creo que ese beso Fue para ti Amable De parte de De Rebequita Que es correspondida Por supuesto Bueno Nuestra bella Rebeca Esperamos tenerle Como Cage Girl Todo el 2017 Mis queridos amigos Va a ser Nuestra Ariana Celeste Así es Vamos a ver El segundo round Pues Muy buena pelea Hasta el momento Un gran primer round Vamos a ver Que sucede Ahora en el segundo Pues amable Estimo que Miguel Ángel Entrará ahora Si A dar un poco más No quedarse Dominando en el piso Y Exacto Exacto Bueno Está con un intento Fallido de Guillotina Muy bien Buena derecha Si Un buen derechazo Conecto Conecto Parece que en la esquina De Miguel Ángel Le dijeron que Tiene que empezar Ya a soltarse Perfecto Muy lindo Suplex Excelente Bien Bien Gana posición Dani Del castillo Tiene que ser Golpear Para poder Tener más ventaja En esa posición Pero bueno Miguel Ángel Defiende muy bien Eso Y No le da la oportunidad De que pueda Intenta cerrar Y lo logró Con las piernas Gana la espalda Si muy bien Muy bien Miguel Ángel Fierro Como te dije Va a ser una pelea de pie Y también en el piso Miguel Ángel Va a intentar Dominar A nivel de piso Por su experiencia En En Jiu Jitsu Si Tiene bien encajadas Sus piernas Y Difícil que Dani Pues pueda Pueda salir De eso A pesar de estar En una posición Incómoda Sigue golpeando Dani Para No hacerle Tan fácil El poder Encajar Una mata león Pero bueno Vemos que Dani Lin Cango Defiende bien Intenta Atrapar Los brazos De Miguel Ángel Fierro Para evitar Castigo Pero tiene Muy bien Encajadas Las Las piernas En la cintura De Dani Y va a ser Muy Y está Intentando Parece que Encajó Su brazo Ahí Bueno Vamos a ver No No Ahora Recuerda Que Dani Lin Cango Como comentábamos Hace un momento Parece que Hoy lo tiene Si Parece que Lo tiene Aquí No Defiende muy bien Como yo te decía Dani Lin Cango Tiene esa fortaleza Física Mental Es un peleador Es un peleador Muy aguerrido Que No se rinde No lo hemos visto Rendirse Jamás Y pues Vamos a ver Que 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 Si Dani Preferiría Que le rompan El brazo La quejada Antes de 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 Tapiar Y se sale Muy bien Ahora Bueno Parece que También El tema Del cansancio Ya está Haciendo De efecto En Los peleadores Tu sabes Que Hay un Desgaste Físico Tremendo Porque Empres A golpearte Con todo Totalmente Totalmente Bueno Dani Lincango No va a ceder No Jamás Y mira Increíble Estar Estar En esa Posición Lanza Los golpes Hacia Atrás Molesta Para no Permitir Que Pueda Meter Y encajar Su mano Al cuello Miguel Ángel Fierro Ahora Bueno Amable Yo pienso Que el primer Round Fue Para Dani En 10-9 Y ahora Vemos Un dominio Total En El round De Miguel Ángel Si Correcto Y en pareja La pelea Hasta ahora Tenemos 1-1 Si En pareja La pelea Y se pone Muy emocionante El tercer round Amable Esto está De locos El poliseo También está Como loca Sabemos que Kamikaze Tiene una gran Afición Aquí en Cuenca Si 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 Definitivamente Kamikaze Es una escuela Que Que tiene Muchos Muchos Alumnos Bueno Tiene 3 Academias Kamikaze Tiene el Team Iron Fist Tiene Kento Kamikaze Y pues ahora Se inaugura Kamikaze Samurai Que lindo Que lindo Superza Muy bonito Lindo Pero defendió Muy bien La posición Miguel Ángel Pues No aprovechó Y Miguel Ángel Así es Llevarse El segundo round Y dominó Completamente Linda pelea Hasta el momento Linda pelea Bueno Vemos que Miguel Ángel Fierro Está Muy lastimado La La cara El rostro De Miguel Ángel Se nota El castigo Del primer round Ahora Ya Llevan 10 minutos Dentro de la jaula Peleando Y pues De esto Cada vez Se va a poner Más intenso Ya se nota El cansancio De ambos Peleadores Ya un tercer round Pero muy bien Ahora Recordemos Que esta pelea Está pactada A cinco rounds Porque es por el cinturón Entonces también Tienen que ir midiendo Cuidar su oxígeno Así es Pero conectan Muy buenos golpes Aquí Muy bien Esa combinación Entró Así es que Muy bien Conectó Excelente Bueno Ahí está Un golpe bajo También Y esto Les va a servir A ambos Pero amables A ambos Para respirar Tomarse Un par de minutos No queda mal Ahorita En un tercer round Pero Pero vemos Que Dani Conectó Buenos golpes Sabemos Que Miguel Ángel Va a tomarse Su tiempo Como tú lo dices El cansancio Está siendo ya Mella Y eso pues Va a hacer que él Los cinco minutos Se los tome Por completo Mira Se sentó Se nota Y se ve El cansancio En esa posición Porque Cuando tú Tienes un golpe Normalmente Tratas estar de pie Pero aquí Él se va a tomar Sus cinco minutos Completos Ahora bueno También Hay que recordar Que Miguel Ángel Fierro Viene de 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 la Amazonía ¿No? Entonces En cuenca Aquí estamos A A Una altura De 1400 metros 1600 metros De altura No estoy muy claro Pero Pero También Asumo Que la altura Va a afectar A un peleador Que Viene del llano ¿No? Si Sabemos Que eso Afecta Completamente A 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 pero su preparación pues hace que siempre vayan a estar al cien por ciento muy bien salieron decididos ambos peleadores de ambos parece que están buscando el caos y cualquiera de los dos ya no quieren saber nada eso es lo que la gente le gusta así es está topado está topado hermoso y ganó la posición pues miguel ángel ahora está en posición de dominio y hasta las alturas ya de un tercer round va a ser muy difícil que danis salga de esa posición si ya que miguel ángel pues maneja mucho mucho más pero el corazón de león que tiene dani es así es increíble realmente dani lincangos siempre nos sorprende siempre nos sorprende un gran peleador miguel ángel fierro no se cae atrás grandiosa pelea creo que hasta el momento es la pelea de la noche espectacular definitivamente bueno mi querido amable ya tengo el datos son dos mil seiscientos cuarenta metros de altura a las que está la ciudad de cuenca y en saco está ochocientos ochenta y siete metros entonces juega muchísimo y si en el tema del cardio absolutamente bueno gracias a la tecnología podemos inmediatamente tener la información pero si va muy bien el montón no realmente una pelea espectacular la que nos están regalando esta noche dani y sigue castigando a las costillas hablando del tema de la altura ahora dani al golpear las costillas hígado pulmones pues va a hacer que el oxígeno sea mucho más complicado para que ingrese a sus pulmones de miguel ángel entonces realmente son golpes muy fuertes porque como como lo vemos se escucha hasta que el impacto es fuertísimo y contundente si dani continúa haciéndose trabajo realmente si hay un cuarto round va a tener una buena ventaja bueno el árbitro decide decide que se paren los peleadores qué hermosa rodilla que entró ambos peleadores salen está decidido nos han regalado una hermosa pelea al cien por ciento dani muy inteligente cabecea para que el golpe llegue a su cabeza no se cayó el bucal qué grandes guerreros definitivamente creíbles no era para menos hasta ahora la mejor pelea de la noche un puño de giro que lo evita dani y como tú decías el castigo a los a las costillas a las a los muslos con la rodilla de este está realmente el cuarto asalto y yo pienso que miguel ángel el tercero golpe el cuarto viene si aquí muy bien linda pelea definitivamente ahí fue el golpe bajo si fue directo a las partes bajas espectacular si definitivamente increíble es linda pelea absolutamente un toma y daca increíble y esto y salió una belleza espectacular estos golpes son los que esa rodilla también fue espectacular los golpes que conectó dani realmente creo que en el cuarto round pueden de alguna forma afectar a miguel ángel y aquí vemos en la esquina a henry el pocho lincando y a un muy conocido nuestro mira alejandro andrade también está en la esquina ahí dando las indicaciones aquí en la esquina de miguel ángel fierro tenemos al profesor esteban darkea un muy buen amigo nuestro que maneja c3 en cuenca pues un saludo para toda la gente de coaf c3 de cuenca y bueno vamos al cuarto round que pasó no no va a salir miguel ángel parece que el aire no le da un momento un momento que pasó claro claro no tienen por qué estar un error que pasó si o no es que esto no pues no a ver según el reglamento el peleador no puede decir que no sale y luego retractarse están corriendo los segundos aquí que nos dice el reglamento también Gorky no sé que sucede no no debería en la mesa de jueces de esto no debería ser permitido definitivamente si el peleador dijo una vez que no va más no va más si hay una consulta a la mesa de jueces como tú dices si él dijo que ya no ya no es una pena porque nos estaban regalando una hermosa pelea pero lamentablemente el reglamento es claro no qué pena pero como te dije parece que los golpes las costillas hicieron su efecto y pues ya el cuarto round obviamente no tenía aire para continuar Miguel Ángel lástima porque estaba una pelea emocionante al 100% absolutamente bueno parece que entonces Dani vengó a a su hermano y ahora se lleva la victoria y pues no dudo que Miguel Ángel Fierro quiera también una nueva oportunidad ¿no? un gran peleador vale la pena vale la pena darle la oportunidad el ganador al inicio del cuarto round señoras y señores el ganador de este combate y nuevo campeón de esta división Dani bueno bueno Gorky subió pues a entregar el cinturón muy bien bien merecido Dani es el nuevo campeón de su peso bueno antes de de dar unas palabras a Dani queremos entrevistar a Miguel Ángel Miguel Ángel Fierro ha viajado desde Lanzasa un excelente combate tremenda pelea sabemos que eres un guerrero coméntanos que tienes que decir a la gente que te vino a apoyar en esta noche y a toda la gente de la ciudad de Lanzasa que ha venido pues también apoyarte en tu carrera Miguel Ángel Fierro buenas noches a todos gracias Cueca por apoyar el MMA sinceramente me quedo sorprendido y en lo total gracias por venir mil respetos para mi rival entrené muy duro este sinceramente me quedé me quedé sin aire me cogió la altura fofeazo quiero quiero agradecer a mi equipo a mi equipo agradecerle a Dios a Dios primeramente que nos tiene aquí reunidos a todos con vida gracias a Dios un saludo para mi para mi ciudad para Lanzasa y que vive la humanidad del país señoras y señoras Miguel Ángel Fierro tremendo peleador merece la oportunidad de volver a otro evento y luego pues disputar el título damas y caballeros todavía tenemos dos peleas más por el título señores y señores vamos a entrevistar en este momento a Dani Vintiango flamante campeón categoría de los 58 kilogramos está felicitando ahí nuestro amigo Gorky que subió para entregar el cinturón un poco el audio nos ha fallado pero siempre el respeto entre los lloveros el brazo a nuestro amigo diferente de Ema muy bien increíble la pelea entre Dani Lincando y Miguel Ángel Fierro realmente emocionante espectacular y bueno ahora tenemos la siguiente pelea está ingresando este momento nuestro peleador Alfredo Molina es un tremendo striker también en el que representa a Pedro Vicente Maldonado este peleador bueno mi estimado amable fue una gran pelea la que acabamos de ver ya tenemos campeón en los 57 kilos y pues ahora vamos a ver otra pelea por el título de Ema esta vez en los 70 kilos y aquí tenemos pues Alfredo Molina ya también conocido por nosotros esta sería su segunda pelea en Ema él también estuvo presente en el Ema de Guayaquil recordemos que trajimos al Big John McCarthy estuvo Demian Maya bueno excelente evento lamentablemente el apoyo de los fanáticos en la ciudad de Guayaquil no fue lo que se esperaba pero fue hasta el día de hoy el mejor evento que se ha hecho en el Ecuador bueno pues conversemos un poquito sobre Alfredo Molina 100% striker 33 años 70 kilogramos de peso 1 metro con 72 centímetros y un récord de 6 peleas ganadas 1 perdida y 0 empatadas te cuento pues amable que Alfredo Molina vivió gran parte de su vida en Estados Unidos él ha entrenado en grandes academias es campeón en Estados Unidos de Muay Thai así es que es un excelente striker vamos a ver que es lo que pasa con Aurelio Alaba esta noche pues Alfredo Molina viene con todas las ganas de llevarse ese cinturón y pues aquí hay también un problema personal entre los dos se tienen ganas desde hace mucho tiempo te comento va a recoger el cinturón muy bien ahora entra Maurilio Alaba tremendo peleador y campeón de EMA de los 77 kilogramos te cuento que Maurilio Alaba pues deja el cinturón de los 77 kilogramos a ver deja la categoría para bajarse para bajarse a los 70 kilos tiene su segundo cinturón y pues bueno uno de los profesionales en este deporte más más conocidos en el país recordemos que Maurilio Alaba viene también entrenando en unos 6 a 8 meses en el American Top Team del cual bueno pues tengo el agrado de decir que fui parte de esa historia en la vida de Maurilio ya que ayudamos a que él sea uno de los escogidos para que vaya al American Top Team él estaba dentro de los peleadores pre elegidos pre seleccionados para el reality de la UFC el TUC y pues bueno lamentablemente no logró entrar pero bueno es un peleador que se las sabe todas y es el dueño de la mejor pelea de la historia del Ecuador absolutamente recordemos frente a tu ex compañero Jaime Costales así es gran peleador también hoy retirado verdad amable increíble pelea Gorky realmente espectacular aquella vez cuando se enfrentó a Jaime Costales fueron 5 rounds de 5 minutos donde dieron el todo por el todo y pues esa noche salió victorioso con el cinturón de Emma Maurilio Alaba sabemos que esta noche pues su pelea va a ser como tú lo dijiste entrenando en el American Top Team al piso lucha ese es su fuerte y bueno vienen preparados al 100% y realmente va a ser espectacular bueno pues Maurilio viene con 31 años de edad 70 kilogramos de peso un metro con 78 centímetros y un récord de 8 ganadas 2 perdidas y un no contest en juego hablamos del título de los 70 kilogramos del EMA damas y caballeros vamos a presentar en este momento a nuestro primer luchador señoras y señores en la esquina roja con 70 kilogramos de peso un metro 72 de estatura con 6 peleas ganadas una perdida y 0 empatadas él proviene de Pedro Vicente mando Ecuador de la academia Pitbull señoras y señores recibamos con un fortísimo aplauso a Alfredo el Pitbull Marina y en la esquina azul con 70 kilogramos de peso un metro 78 de estatura con 8 peleas ganadas 2 perdidas y 1 empatada él representa a Quito Ecuador y a la academia América Totti y Ti el Valle señoras y señores recibamos con un fortísimo aplauso a Maurilio el Matador Álava bueno amable se siente la energía en el Coliseo toda la gente está emocionada pues y como siempre no Maurilio Álava y Alfredo Molina también 100% profesionales ayer ya tuvieron un encontrón en el pesaje que hicimos en el Millennium Plaza pues pelea de título son profesionales donde Maurilio Álava pues le exigió a Alfredo Molina que dé hasta el último gramo que tenía que dar ¿no? 70 kilogramos de peso no le perdonó absolutamente nada y Alfredo está con con la sangre en el ojo pues ¿no? vamos a ver qué es lo que pasa entonces amable sabemos que esta pelea va a ser muy agresiva van a ir con todo ¡uh! bien muy bonita patada interna estaba en mala posición también Maurilio y y supo aprovechar esa situación Alfredo Molina pero inmediatamente Maurilio lo que sabe ¿no? así es está en su ambiente está en el piso va a tratar de mejorar esa montada Maurilio pues estudia muy bien la pelea y se va a tomar su tiempo hasta el momento defiende bien Alfredo Molina pero bueno la experiencia de Maurilio gana gana la posición inmediatamente saca la cabeza de la zona de peligro que que se encontraba comienza a castigar también Maurilio usa la jaula está presionando sigue mejorando la montada poniendo más adelante la pierna algo reclama algo reclama Maurilio no la alcanzamos de escuchar pero algo intentaba decir al árbitro no sabemos qué es lo que quiso decir golpea ahora Maurilio ha prometido llevarse este cinturón de los 70 kilos sería primera vez en la historia que un peleador tiene dos títulos en una misma empresa de dos pesos diferentes parece que se puso de moda la hazaña de Conor McGregor así es veamos si lo puede lograr entonces hasta ahora lleva la ventaja veamos cómo se desenvuelve la verdad se lo ve tranquilo confiado está haciendo su trabajo está haciendo su trabajo realmente tiene tiene bloqueado totalmente al pitbull al pitbull Molina sí y bueno Diego Pérez quiere más la acción el árbitro sabe lo que hace la gran experiencia de Diego también piensa en el público está preocupado pitbull justamente de esperar esa votada y ahora mira cae en una buena posición intentó un codo de reversa por parte de Alfredo va a ser muy difícil de que logre dominar a a Maurilio en el piso pitbull Molina lo que tiene que hacer es mantener la pelea de pie sí complicado tratar de levantarse como una persona que maneja pero al cien por ciento el piso mira mira como va a buscar la la jaula para poder trabajarlo ahí para que no tenga chance de poder escapar la experiencia es la que la está usando aquí Maurilio mira ya lo tiene cerco de de la malla un poco cuando las peleas se van al piso pues realmente no gusta mucho a la a la gente no la gente siempre le gusta más el strike el golpe pero bueno cada quien tiene que hacer lo suyo y es parte del deporte ahí trabaja muy bien con los codos logra conectar dos codos a la frente del del pitbull y pues bueno creo que el dominio fue absoluto en el primer round de parte de Maurilio si 100% de acuerdo tampoco es que hubo mucho castigo pero el dominio fue total molestó lastimó golpeó controló la jaula la posición pienso que el pitbull molina lo que tiene que hacer el segundo round es tratar de evitar a toda costa que Maurilio Alaba lo pueda llevar al piso tratar de hacer una pelea con distancia para que es lo que sabe el pitbull molina eso es lo que le convendría a él le duró muy poco esa posición de ventaja a pitbull ahí y no estuvo mucho tiempo un buen codo que ingresó por parte de Maurilio tú sabes que los codos son navajas si así es parece que la altura les está afectando a los peleadores sin embargo Quito es mucho más alto así es recuerda tú que ya hemos tenido experiencias con el tema altura en nuestros mismos eventos recuerda en Quito lo que pasó con Stalin Franco lo que pasó también con Henry Montenegro estuvo también el profesor de Predador Giovanni Arroyo también frente al frente al Hijo del Sol salió muy mal en hombros el profesor Reto también el profesor Reto el profesor Reto perfecto si bueno como te decía gracias a la tecnología no 2700 metros de altura está Quito bueno vamos bueno y sale con todo decidido decidido conecta dos patadas y Maurilio lo llama mira Maurilio lo llama siempre un personaje que ha sido Maurilio Álvaro y hace lo suyo esa es la pelea de Maurilio una pelea muy inteligente a controlar lo que le interesa a él es ser campeón no fue más increíble una como llamaríamos a esta a esta sumisión media analconda porque no se estaba bien así es la fuerza de Maurilio bueno creo que tenemos campeón y me voy a entregar el cinturón por favor amable adelante Gorky festejando Maurilio emocionado como no tenía que ser de otra manera es su casa dice y bueno tiene dos títulos ya ahora a su haber festeja con su esposa increíble ahí vemos que Pitbull quiso ir con todo mira a pesar de la agresividad de Pitbull Maurilio le pide que siga y claro lo definió muchísima fuerza ahí realmente impresionante lo que ha hecho Maurilio Pitbull se nota enojado se le ve decepcionado de lo que ha pasado señoras y señores en el segundo round al segundo 56 ganador señoras y señores a los 56 segundos del segundo round por su omisión triángulo de brazo Okata Katami el señor Maurilio Alaba campeón Maurilio Alaba de los 70 kilos señores increíble al parecer se ha retirado un poco disgustado esta gol que entregando el cinturón vamos a ver que nos dice Maurilio para todo tu público una cosa primero gracias Pitbull gracias por la pelea yo soy un soy loco brother y siempre voy a estar ahí amenazando buscando guerra insultando yo soy así brother y para todos disculpen por el no pero al final de todo gracias a un guerrero como el Pitbull que es de los pocos que se ha metido tiene huevos para meterse una jabra conmigo hay un montón hay un montón que me andan muy hielo hace rato ya pero que importa esos son para otro lado al rato ahora esperan ahora yo soy el campeón el campeón puede hablar gracias Cuenca se metieron en mi corazoncito todos los cuencanos bacán bacán que ciudad está metiendo al público en el bolsillo que ciudad bacana tan alta ciudad y la última la última gracias a mi equipo de verdad gracias a mi equipo es la primera pelea que yo digo aquí en Ecuador tuve un training camp de MMA gracias a Henry Moya por el boxeo gracias a John Castillo Alejandro Villafuerte por la lucha gracias a todo mi equipo de Juyinzo y MMA al Valle y ahora TVT de Valley Team el Valley Team somos todos Henry Moya es otro equipo randón y yo soy MMA al Valle y todos juntos hacemos de MMA cuenta aquí no va de aquí todos somos de Ecuador todos somos de Ecuador si uno pierde todos perdemos así que están las juegas apoyarnos todos vamos a ir perfecto perfecto el festejo de Mauricio muy bien merecido el título antes del primer round en el segundo round Pitbull Molina salió agresivo te ganó High King ¿qué opinas de esas patas? ¿te afectaron en algún momento? ¿te sentiste tocado de repente? me gustó que las lances ¿sabes? porque sabía que en dos o tres patadas él no iba a tener el mismo aire entonces patatea pata lo que quiera como lo dije el otro día por Facebook me puedes patear la cabeza me puedes patear la pierna me puedes romper un brazo pero yo me voy a levantar ¿saben por qué? porque yo soy MMA del Valle yo soy TVT y eso es suficiente para darme de nuevo las mil veces que me voto señoras y señores Mauricio Áraba campeón de los 70 kilogramos en el EMA gracias EMA una vez más la calidad de EMA a mí yo me gusta ser bien profesional en los maos y no peleo para cualquier evento no me gusta gracias Jorge por darme la oportunidad y solo peleo para los grandes ya sabes muy bien muy bien reconociendo también la grandeza de de MMA Maurilio y felicidades ¿verdad? tengo algunos retadores al título por ahí le voy a iniciar algunos retadores al título de los 70 kilogramos vamos a tener más peleas a partir de marzo acá en la ciudad de Cuenca y estén preparados porque ya se viene la pelea principal bueno grandiosa pelea y ya tenemos campeón en los 70 kilos de peso Maurilio Áraba y llegó el momento del main event de la noche amigos bueno quiero aprovechar para agradecer una última vez a mis grandes auspiciantes LG Energy Drink gracias sin ustedes no hubiese sido posible esta noche amigos hostería Durán no hay mejor hostería en Cuenca que la Durán señores en la ciudad de Cuenca Spa Novacua Mostouch Barber Shop si quieren irse a acicalar como los varones en Mostouch Barber Shop amigos ya saben en Cuenca Figurash todo lo que es publicidad en la mejor empresa de publicidad de Cuenca Figurash Sport 360 Food and Bar el bar del MMA señores Red and Blue producción Christian Ray-Ban diseño gráfico Mickey Capello en la fotografía y Brian Tamayo en la fotografía bueno pues vamos con Ecuador versus Argentina aquí tenemos a Nacho Di Paola señores quiero recordar que esta pelea es por el cinturón de los 66 kilos de peso Nacho Di Paola viene de la Argentina pertenece al Team Allianz y The Monkey Team tiene 28 años y mide 1 metro 73 centímetros con un récord de una ganada una perdida y cero empatados bueno pues y su oponente muy conocido muy conocido en el mundo del striking en el Ecuador señores apadrinado por Reebok un gran peleador tenemos a César Paredes con nosotros pues esta pelea bueno ha habido muchos comentarios sobre esta pelea César Paredes un excelente striker Nacho Di Paola otro excelente striker han habido ya palabras que se cruzan entre ellos en Facebook en redes sociales en Instagram y bueno pues vamos a ver César Paredes viene representando al Team Predador New Level tiene 23 años de edad apenas 66 kilogramos de peso un metro con 74 centímetros y pues un récord exacto a Nacho Di Paola también quiero recordarles amigos que ambos peleadores son los coach de la última pelea también un gran saludo para mi amigo Eduardo Filippini quien también ha creído en este grandioso deporte y pues está invirtiendo en esto y haciendo que esto crezca vamos a ver señores que es lo que pasa en esta gran pelea bueno amable otra pelea por cinturón así es Gorky realmente esto es emocionante y espectacular porque como tú bien lo dijiste son tremendos strikers son los dos profesores del reality la última pelea y aquí pues realmente vamos a ver una técnica pero de nivel y aquí uno no sabe que es lo que va a pasar recibamos un fortísimo aplauso a Ignacio Di Paola bueno Nacho Di Paola entrena pues con el profesor Soluso ¿no? así es que vamos a ver que pasa o sea puede tener sorpresas y la pelea tal vez no se dé solamente arriba ¿no? César Paredes también en el team Predador también hacen mucho piso pues vamos a ver cómo se han preparado amable vamos a ver pero yo espero que salgan chispas de esta pelea de eso no te quepa la menor duda Gorky los dos son tremendos pateadores y aquí vamos a ver una pelea arriba muy buenas combinaciones y esto no puedes pestañear Gorky bueno veamos que desenlace tiene a cinco rounds de cinco minutos bueno amable vamos a ver comienza de ingreso y de vuelta sí ambos buena combinación de parte de Paola una mague de botada pero mira se la regresa César linda proyección excelente proyección muy bien ahora Di Paola también viene haciendo piso con el profesor Soluso y va a haber una buena defensa en esa parte ahí escuchamos la voz de la esquina de de Soluso dando la indicación y bueno se está dando todo lo contrario a lo que esperábamos una pelea de pie fueron al piso casi inmediatamente conectó cada uno una low kick un par de golpes de puño de ida y vuelta y la pelea se está desarrollando en el piso un poco de sorpresa la verdad pensábamos tenerlos de arriba pero mira tú bueno agresivo César bien conecta también golpe de izquierda así es usando las rodillas ellos saben que tienen que debilitar la parte fuerte de su oponente en este caso como striker las patadas muy bien esa low kick de César Paredes se conectó durísima durísima segunda es de ida y vuelta muy bien Nacho pero las low kicks de César Paredes realmente están haciendo sí están haciendo daño otra vez una proyección pero no 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 la pudo culminar muy linda pelea sí mira ahora sí parece que la pelea va a ser arriba muy bien interna otra otra low kick muy bien ambos la gente apoyando pero sí o sea oh hermosa combinación termina con una low otra vez queriendo buscar la botada César con un choque ahí de piernas muy buena combinación también hay de Nacho de Paola y pues una patada al medio buscando el hígado la low kick que es el arma el arma que siempre prefiere César ¿no? muy buena combinación también otra vez buscando una botada que sí me sorprende porque los dos strikers pensé que iba a ser una pelea mucho más abierta ¿no? sí 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 bueno pienso que Nacho de Paola también tiene que trabajar una estrategia especial diferente a la de César de Paredes de Paredes porque él viene de Llano y sabe que en Cuenca eso puede afectarlo si es que esto se alarga otro golpe bajo ha sido la noche de los golpes bajos ¿no? así es revisemos no se ve bien desde este ángulo pero el árbitro parece que sí lo vio mejor y el golpe y su gesto en la cara de Di Paola también lo dice así es que bueno hasta el momento no nos han defraudado una bonita pelea una bonita pelea amable hasta el momento todo está muy buenos peleadores buenos strikers técnicos muy estilizada la pelea y el mostacho característico de César ¿no? debe hacerse el mostacho donde nuestros queridos amigos sí de Mostacho Barber Shop así es que está poniendo de moda la barba en Cuenca donde Di Paola debería visitarlo también el apoyo del público al local bueno pues te cuento amable que el sábado 4 de marzo se viene el EMA 10 en Cuenca y bueno continuamos no se olviden amigos que tenemos otra cita el sábado 4 de marzo muy bien muy bueno muy buenas y lo que no entiendo es porque Di Paola está buscando el piso algo que no se esperaba sí pero yo entendería que al tener a la esquina al profesor Soluso busca busca el piso ya que los dos son buenos arriba y creo que esa sería la ventaja que está buscando Di Paola en este caso ¿no? 10 segundos sí y bueno parece que nos vamos al segundo round así es veamos ahí vemos los momentos de la pelea muy bien interna abajo a la cabeza defiende bien el intento de botada y ahora César haciendo mejor un trabajo en esa botada bueno pienso que por la proyección las Lokis conectó un poco más César Pérez pienso que este round se lo lleva César ¿no? sí coincido contigo así es ahí vemos la Lokis le envía la malla conectan dos buenos golpes ¿no? otra Lokis la combinación termina con unas Lokis fuertísimas que se nota en el gesto de Vipaola ahí conecta una buena rodilla también Nacho bueno hasta el momento ningún peleador la ha defraudado hemos tenido lindas peleas y bueno pues esta no podía ser la excepción ¿no? así es ahí tenemos la experiencia del profesor Soluso recomendando que defienda las patadas claro se nota la ventaja de César en el par en en Lokis entonces eh estimo que al ver el primer round eh la estrategia sería ir a votarlo directamente a César para tener la ventaja vamos vamos al segundo round muy bien otra vez amague de de botada y busca el piso Nacho Vipaola hasta el momento está defendiendo bien César Paredes también así es si yo estimo que la estrategia de la esquina de Vipaola es eso segundo round tenerlo en el piso a César y eso es lo que está haciendo dice que lo va a llevar no si Nacho no quiere la pelea de pie va a intentar llevarlo al piso bueno ambos grandes peleadores buscando una rodilla esquina le está pidiendo y lo logra lo logra lleva la pelea al piso pues de ahora tiene que ganar la posición vemos a César Paredes defendiendo bien bueno hasta el momento se mantiene la pelea en el piso pensé que en el segundo round iban a salir a a chocar arriba pero bueno se dio totalmente todo lo contrario gana posición ahí dio la espalda César Paredes la carga mete muy bien los ganchos Nacho está queriendo encajar una manta león y lo encajó rapidísimo wow parece que no va a salir parece que no va a salir y tapea muy bien Nacho y Paola te dije amable que la estrategia iba a ser diferente así es así es iba a buscar el piso y pues eso es lo que le dio resultado encaja una mata león y se lleva la pelea a Di Paola esa fue la estrategia de la esquina el segundo round la manejó bien bueno me toca amable subir a dar el cinturón tenemos nuevo campeón en 66 kilogramos así es tenemos a Nacho Di Paola el argentino que se lleva el cinturón una pelea bastante dura bonita en su técnica y bueno el jiu jitsu se hace presente otra vez para llevarse la pelea tenemos nuevo campeón tenemos campeón ahí está Gorky entregando el cinturón merecido de Di Paola muy buen trabajo festejando como tiene que ser escuchemos gracias perdón realmente por mi desesperino esta noche fue mejor leer pensé el primer round que estaba votando realmente me sorprendió su jiu jitsu pero bueno mi récord queda 2-2 creo que me voy a tomar un break en las MMA especialidades en striking muy chévere probarme como gran peleador en la MMA sé que mejor preparado daba un mejor papel y bueno en la pelea de pie estoy tranquilo porque creo que sigo siendo el mejor strike en el MMA es así perdón 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 realmente cuento me ha recibido muy chévere esta noche fue mejor él quiero pedir disculpas a mi esquina a mis compañeros a todo el público me siento super mal no me suficientes con mi castigo en verdad mil disculpas señor bueno bueno César se siente realmente dolido con esta pérdida pero así son las MMA y habrán oportunidades para una revancha ahora escuchemos las palabras de Paola increíble la verdad que me sorprendió me sorprendió esa pared a un río mal difícil con mucho menos pero bueno como verán Soluso Santo Ariel Alberto Manny Falquez tremenda esquina en Jiu Jitsu en Jiu Jitsu y Paola a toda la gente que me ha apoyado a los oficiantes Alianza Barracuda a todo el mundo y señoría y perdón Nacho es probable que tú hayas perdido el primer round si hubo una clara superación por parte del strike y tuviste que tomar como alternativa llevarlo al piso la verdad que lo que me fue fue el aire y bueno el MMS es así el MMS es así gracias a todos gracias a Gorky hizo un excelente evento Gorky un placer amigo un placer como no podía ser de otra manera regresando con todo y con lo mejor Emma y ya saben seguimos con más para marzo regresamos a que la ciudad en marzo nos volvemos a ver mejorando absolutamente todo el espectáculo y con muchos guerreros de gran nivel un abrazo público disfruten de las MMA EMA Ecuador bueno amigos tres campeones 66 kilogramos 70 kilos y 57 kilogramos amigos bueno aquí tenemos la GEMRI MOIA bueno amigos el EMA 10 sábado 4 de marzo en la ciudad de Cuenca no se olviden EMA 11 sábado 18 de marzo en Guayaquil y nos vemos amigos esto es EMA esto es pasión EMA es EMA amigos lo demás es juego de niños hasta la próxima EMA EMA adictos chao volvemos volvemos con EMA en su décima edición acá en la ciudad de Cuenca muchísimas gracias yo soy Alexander Sedeño para mí ha sido un honor enorme estar con ustedes en esta noche maravillosa muchísimas gracias gracias y 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 ¡Suscríbete al canal!